El tipo de hinchas anda a huevo, aquí se se picó, pero pa'l poniente, pa'l poniente, pedí mi vida, pa'l poniente, cincuenta y la tamarí, pa'l panote, pa'l poniente, tres y un duro de cero, y chihuahua, gente, chiva y el turro, una vez cuatro, bando rápido, un blindado, una tortuga del perrocarril, me reportan seis palomas, de guay, me la gotan seis palomas, me reportan pa' los quilos, tres y un duro nacional, y la gota de los pandos, que fue una paloma y dos chavos. Vengo de allá donde casi me muero, que por poquito y me pierdo y me voy, si no fue por el bastón que traigo. Tatuada parte de mi vida, amor, y en mi piel mis heridas, porque mi guerra no es mentira, tarta, 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 porque yo soy un tasmanía, taz, taz, les contaré que fui primero, taz, 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 por ahí rondándoles el cero, taz, 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 pero para tener el puesto a puesto, viejo, te vas a morir primero, taz, 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 y también despueco, taz, helluco, taz, taz, y así me gana el respeto, lavándole los carros a los buenos, y ahora ya no suelto mi cuerno, el tambor, hasta que quedo en un topón, mi cuerpo, tar, 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 tar. Que gira, que gira en esta tierra Aguerrida, aguerrida Yo si te quiero pero aquí no hay pero Nectar Lima, por ti di mi vida Tatuada parte de mi vida, de mi vida, de mi vida Ya no quiero saber más Ni que fueran de salva con las que el gobierno me da No siempre me esquivo, a veces si me dan del infierno Que tú hablas, soy el satanás Saque el blon, mijo, bájate por mis encendedores Que se paro a echar gasolina Ahorita les quemo la troca Si quieren ver mi derrota Yo aquí ando bien pila Soy un re, soy un re, soy un remolino a la verga Si me mandan pa' la river pongo la de la encomienda Que soy bien paletoso, yo soy puras tracateras Los que se suben conmigo ya no duermen Despiertos se quedan, tengo un barret en la cajuela Pero ando en la mantequilla resbalando donde quiera Ponte pilas, yo traigo gente de fuera Y ando levantando tierra porque a mí me encargaron la frontera Y a los mandos que conozco Los salvé de peloteras, me he rifado como ningún otro Desde chavalo le aprendí a los monstruos Si mi cual estuviera vivo, platicara en corto Tengo escuela de varios, nunca olvidaré a mi barrio Porque hasta muertos me los traigo Chingo de atentados que hay en contra de mi vida Sin contar las veces que me salvo También de las que me salvaron Si no fue por mis soldados Si no, no la contamos Y ando echando madres, voy por todo el pueblo Aunque sean mis días franco, traigo todo el pelo Aunque me dé un infarto porque soy el bueno No estás viendo, las tintas me están persiguiendo Guachos, brechas, ranchos ¿Lo quiere vivo o muertos? ¿Cuántos? Si son órdenes, yo las sacato Aunque me peguen en mi cuerpo unos balazos Así aunque me prendan el brazo ingrato Pero aguanto, no dejes de tirar verdazos Bato que se pierda, contesta porque lo encomiendo Bateando como tecos en el juego Así entre la tormenta llego Como rayo mis destellos No más porque soy Laredo Y a la familia que defiendo Alerta pa'l llamado en corto llego Porque si los atrapan hay pedos Te vuelo en cero Te arranco hasta el último dedo Pa' la nacional le damos hasta división de estado Y el señor te tiene todo controlado Soy elegido, por eso soy perseguido Si me siento paniqueado Yo atravieso a los de bimbo Y no me rindo Y estando embelicado Con la corte agarro ritmo Efecto cocaíno bajo el mismo Aporto felonía pa' mis amigos Los que andan conmigo Traigo un pinche equipo de terrorismo Pego en el blindado hacker Ese es mío Con los que hago vigilancia Y mis recorridos de los más violentos Y conocidos Dile modo que es el mismo en que nos fuimos En el evento niños héroes Casi me pierdes Abrimos a las tintas Soy el que las enciende América al sur González al oriente Aunque me choquen Me meto a las funerarias con la muerte Tengo una suerte Y me muevo como un pinche extraterrestre Mírame soy un sobreviviente Ya fui vino y me cuidan mis querubines Porque al chile de cabrones No rece pa' estar vigente Mi 4-7 A veces una es caro solo el R Y que mi blindado no se cierre Estos vatos no saben lo que pasea Que en el poniente anda vente Aquí tengo algo pa' quererte A la verga Y nomás pa' que mire que hay pedo Los putos, eh Dice Porque yo soy el remolino De Tasmanía El Tarta Para el mando Tarta Oye Versión Yo Tas Con todo respeto El Macabélico El del comando explosivo Puro del record 5-7 en el beat Puro del Y un saludo Pal Chencho Pa' mi carnalista el fantasma Pal peluquero perso El Fer Pal Sorullo también Pa' la 35 Tasmanía Pa' la central Aredo Pa' el gordo Chanclas Pa' la oficina La oreja taza La chiquen y el negrío Pa'l flaco Pa'l pavis Pa'l loco y pa'l coco Pa' todo esto que andan pegando Empiezas bien machín Para toda la raza Que me apoyó desde el inicio Para el patrón del mal Y para Donde no pega mucho el sol Y da la sombra Así mero 20-23 Y no más porque soy Laredo 5-7 en el beat El de las instrumentales malandro El de las instrumentales malandro